El artista José Luis Tejedor presenta su obra fotográfica Tránsito San Fermín, expuesta a la Galería Sart, Espacio de Arte en Alcovendas. A falta de unos días para que se inicie el chupinazo, Tejedor muestra sus fotografías para dar a conocer la festividad entre los madrileños desde su particular punto de vista. Tránsito San Fermín forma parte de la colección Tránsito en la que el artista destaca la importancia de los espacios y cómo la gente interactúa con ellos. Es el ver toda esa gente de muchos lugares distintos, vestidos de una forma muy similar, porque casi todos al final llevan un poco ese uniforme de San Fermín y durante todo el día y viviendo las fiestas le daba ese toque muy especial. Las fotografías están tomadas por entre 10 y 20 capturas individuales combinadas entre sí de varias tomas del mismo lugar durante un periodo de tiempo. Tejedor explica qué quiere trasladar al público. Intento que la gente se sumerja dentro de esos momentos. De los San Fermín en este caso. Y que puedan llegar a sentir un poco lo que ocurre ahí a lo largo de ese tiempo. La obra podrá visitarse hasta el 8 de septiembre en la Galería como parte de la colección White Balance, una exposición dedicada al mundo de la fotografía.